¿Quieres ganar un pase 4DX para que vayas a ver Spider-Man cortesía de Cinepolis en cualquiera de las salas 4DX de la República Mexicana? Quédate al final del video y sabrás cómo llevar de nuevo. Hola, soy César y hoy les voy a hablar de una película que traen nuestros amigos The Mayan Films. Esta película se estrena este viernes 12 de julio y en Estados Unidos está como Child's Play. Aquí en México va a estar como el muñeco diabólico y bueno, como todos la conocemos... Chucky. Esta película es un reboot, no es un remake. El remake es fiel a la historia anterior o a la saga que se está apoyando. El reboot no tanto, se basa en nuevas ideas para llevar su película. Entonces en este caso es un reboot porque no se parece a la esencia de las primeras películas en cuestión de cómo se hace Chucky. ¿Qué es lo que sucede? Sabíamos que en las películas pasadas en realidad el alma, el asesino se mete en un cuerpo de un muñequito y pues es malo y asesina. Y en esta nueva película no. Pero toman un camino diferente, creo que está bastante padre y moderno porque se van en el lado tecnológico. De hecho, esto podría ser hasta como un episodio de Black Mirror porque esto ya es cosa más digital. Es algo que en realidad podría pasar que algo que podríamos creer más que simplemente que el alma pase un muñeco. Entonces en ese lado creo que fue una buena idea cambiar. En lo personal no la considero como una película que sirva para asustarlos. Porque hay otras que sirven para eso y últimamente no han salido películas que en verdad te asusten. Entonces ya lo que mínimo esperamos es que nos divierta, que nos entretenga. Esta película en verdad es bastante entretenida, es divertida y hay cosas bastante, bastante extrañas a mi parecer. Porque esta película en verdad en un momento te cae bien chucky. Y a mí se me hizo tierno, se me hizo chistoso. Tú eres mi compañero hasta el final. Más que un compañero, eres mi mejor amigo. Te amo más que tú nunca sabrías. Nunca te dejaré. Entonces hay películas que le meten muy forzoso la comedia o no quieren dar risa y lo dan. Y esta como que sí le vale. Entonces es de, ok, sí vamos a dar risa, entonces también vamos a meter cosas pues así para que nada se ríe a la gente. Y lo logran, es lo más chistoso de todo, que sí logra que la gente se ría. Hay escenas de terror, no son tantas las que son muy sangrientas, pero las que sí lo son, pues sí está un poco grotesco el asunto. En cuestión de que pues imaginar esa escena y todo, sí está feo y sí hay cosas sangrientas, pero no tanto. La verdad la película, eso yo creo que se mantiene. Creo que Chucky hizo algo. En la saga pasada, las primeras de Chucky, sí daban miedo. Bueno, yo estaba chiquito y sí me asustaba. Mucha gente no se asustaba, pero le entretenía y cada vez cuando fueron sacando la novia de Chucky, el hijo de Chucky, ya todos ya, ya a todos le valían. Ya les parecía una cosa que no estaba, ni valía la pena ver. Entonces no está a ese nivel esta película. Esta película creo que está a la mitad porque no, no está tan feo el muñeco, la verdad. Entonces, eso de que tenían las cicatrices y muy, 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 muy diabólico. Creo que eso hasta lo cuidaron en el nuevo muñeco y por eso no la catalogo de tanto terror. Pero sin duda esta película sí te entretiene mucho más que varias de este año, incluyendo a Annabelle 3. Si solo quieres irte a entretener y a pasar un rato palomero en el cine, yo creo que esta película es muy buena opción para esta semana. Porque no te vas a opcionar, uno va con la idea nada más de entretenerse y lo cumplen. Así que fue muy buena idea de nuestros amigos de Mayan Films traerla, distribuir la película. Y espero que varios vayan a verla para que en verdad chequen la diferencia con las anteriores. Y puedan tener un punto de vista cada uno y decir si les gustó o no les gustó. Así que si van este fin de semana a ver la película, cuéntanme qué les pareció. Y ahora sí llegó el momento que esperaban. Hablando de la película Spider-Man Far From Home, de seguro varios ya la vieron, es una película de Marvel. Es una película que la verdad aunque no la vean todos, todos saben quién es Spider-Man. Que ya la vi y está bastante, bastante buena. Y gracias a esto nuestros amigos de Cinépolis nos mandaron pases dobles en 4DX. Para que en donde te encuentres de la República Mexicana, mientras haya una sala 4DX. Puedas ir y disfrutar de esta película con los efectos. Porque estuvo catalogada como efectos extremos. En salas 4DX. Entonces seguramente te vas a divertir mucho en una de estas funciones. Y tienes que ganar. Yo ya regalé un pase doble en Twitter. Un pase doble en Instagram. Y este último pase doble se va aquí en YouTube. Es muy sencillo. Si se dieron cuenta, los otros dos concursos fueron sorteos. Fue al azar, fue a la suerte. Bueno, este va a depender de cada uno de ustedes. Es bastante sencillo. Lo único que tienes que hacer es comentar en este video. ¿Por qué quieres ir a ver la película? ¿Por qué quieres disfrutar de la experiencia 4DX? Y conseguir el mayor número de likes. Tienen de aquí al sábado 13 de julio. Y el comentario de este video que tenga más likes. Se va a llevar su pase doble. Para que vayan con quien quiera a una sala 4DX a disfrutar de Spider-Man Far From Home. Y bueno, muchísimas gracias por ver el video. Si te gustó, dale like y suscríbete. Les dejo mi página de Facebook, de Instagram, de Twitter para que me sigan. Ahí hago después sorteos. Estoy bastante emocionado porque ya llegamos a los 1,100 suscriptores. Ya llegamos a los 1,700 seguidores en Twitter. Cada vez vamos creciendo. Y bueno, la próxima semana ya les contaré qué tal está el Rey León. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.